...de Norteamérica, sino que es un duelo para todos los mundos y especialmente para las naciones de Latinoamérica que sienten la roncoja de una merda irreparada. Un sentimiento de inseguridad invade al espíritu del sueño americano. En Chile, del norte y del sur, durante 30 días, columna que jóvenes confluyen a Santiago. Es la marcha de la patria joven, preludio a las elecciones presidenciales de 1964. Son los jóvenes demócratas cristianas, herederos de la falange nacional, que quieren hacer una revolución en libertad. Uno caminaba 3, 4, 5, 6, a veces 12 horas, salía gente a la orilla del camino a vivir algo. Era tanto famoso que yo no te recibí, la verdad es que yo no me acuerdo, porque todos eran importantes en ese momento. Tengo una duda, porque yo me enamoré de la persona que, de aquella niña, buena moza, que me lavó los pies. Pero si no fuiste tú, entonces, ¿qué lo has dejado contigo hace 34 años? Sí, jóvenes que han marchado son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Este masivo apoyo a Eduardo Frei ahora ya no sorprende a nadie. Pero, meses antes, al iniciarse la carrera presidencial, el panorama electoral era distinto. Los pronósticos daban que los posibles triunfadores al radical Junio Durán, candidato del Derechista Frente Democrático, o al socialista Salvador Allende, líder natural del Frente de Acción Popular. Un hecho circunstancial cambió este escenario. En marzo de 1964, en la elección complementaria de un diputado en Curicó, ganó ampliamente el candidato de la izquierda, el doctor Oscar Naranjo, confirmando el poderío del Frente de Acción Popular. El naranjo es una clara advertencia para la derecha. Allende puede llegar a la presidencia. Para detener a Allende, la derecha apoya a Frei sin condiciones. Ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa, firma Frei. Yo estaba con la obsesión de que en realidad había que salvar a Chile del comunismo, y por lo tanto formé parte del FAF, que fue con los freistas a la fuerza. Pero la verdad es que pensábamos que sí que se llamaba Allende realmente era el adelanto. El logo Frei obtiene mayoría absoluta, y por primera vez en la historia del siglo, Chile es gobernado por un solo partido, la democracia cristiana. La patria joven entra finalmente a la moneda. Que sí, feliz cuando salió del fío de la presidencia. Fue muy emocionante, fue precioso. Y uno tenía como una idea de que él podía hacer algo por los pobres, y tratar de salir más allá de la pobreza que estaba. Pero no todo es político. Los coléricos de las calcetineras se apropian de las cajas. El rock y el twist son los ritmos de moda, solo que esta vez las letras son en castellano. Ha nacido la nueva onda. No pasa mucho tiempo hasta que un conjunto me le dio revolución a la música popular. Dos títulos. Su primera película, la noche de un día agitado, se recluta de cines y miles de fanáticas adolescentes aúllan de emoción. También surgen los fanclubs de los títulos criollos que acaparan los espacios de la radio y las páginas de la revista Ritro. Por supuesto era no lo juro. Había un fanclub, que no sé si existe todavía, donde los chiquillos se vestían de amarillo y el pollo está sin ir a cantar y volvía. Y había vuelto, pero esto no sabe de lo que más sorprendido. Una mujer, bueno, bueno, pero es que te puedo decir que estaba lleno de amarillo. O sea, en el cuadro. Estaba el club de Adamo, de Sandro, de Rafael, de Pollo. Entonces íbamos al estadio Natamiel y a veces nos encontrábamos con la de Adamo. A Plumerá Solís, a veces nos iban a mojar los guanacos, nos pillaban los guanacos y nos dejaron mojar. Mientras la minisalda pone en primer plano las piernas femeninas, la ciencia aporta su cuota a la liberalización de las cuestiones. Desde Estados Unidos llega la píldora anticonceptiva que introduce una verdadera revolución en el sexo y la familia. Y que se preocupó de distribuir la píldora al lado de todo Chile, de enseñar cómo se da, digamos, gratuita, controles gratuitos, hasta hípica que agarra la importancia de la píldora y las ventajas. Así se empezó a introducir. Y Monseñor Santo me dijo, ¿cuántos hijos tuvo su mamá? Seis. ¿Y en qué condiciones? Son muy precarias, como le dije. No tenía lavadora, no tenía sanzurecho, no tenía todo lo que yo tengo. Yo tengo que salir a trabajar, yo tengo el horario completo en un liceo de hombres, que es muy difícil también. Yo no puedo tener más hijos, Monseñor. Piénselo, me dijo. Piénselo. Porque como católica no podría tomarlo. Más allá de desencadenar un fuerte dilema valórico, la píldora es utilizada por muchas mujeres chilenas. Esto explica en parte la baja en la tasa de la natalidad en un 15% entre 1965 y 1970.